Diego, Diego, ¿por qué bañaste a Chipotle? Empecé el stream solo para decirte eso. ¿Por qué lo hiciste, Diego? A Chipotle no se le toca. A Chipotle no se le toca, a pesar de que diga que no chambee, de que nunca hago nada, de que me la paso como huevón, acostado, no sé qué vaina. A Chipotle no se le toca. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream. Stream, puro trabajo, 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 coño de la madre. Honestamente no tenía planeado hacer el stream hoy. Incluso le dije a Jun hace como una hora, no voy a hacer stream. Literalmente se lo dije explícitamente, no voy a hacer stream hoy porque estoy muy cansado. ¿Pero qué pasa? Que comí, me lanzé un pescadito, me lanzé una ensaladita y reviví. Tengo mucha energía y tengo muchas ganas de hablar de ciertas cosas. Vamos a hacer un boxing de un Yeezy de otro par que nos enviaron de sorpresa porque la verdad es que tampoco lo esperaba. Ha pasado recientemente, al igual que con lo de Vance. Y sumado a eso, mañana hay un lanzamiento interesante. Hoy se lanzó un gran sneaker y otras cositas de qué hablar porque hay una noticia muy importante sobre Adidas, sobre Yeezy. Y recientemente hice stream, digo recientemente porque fue el lunes. En él creo que hablé de lo que viene de Adidas comprada by Jerry Lorenzo, como pensado por Jerry Lorenzo. Pero hoy quiero hablarlo mostrando la imagen porque resulta que me compré una Adidas Prada. Me compré una Adidas Prada que tiene una vibra similar a lo que podría venir entre Jerry Lorenzo, Adidas y la marca de Miucha Prada. De Yeezy, 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 solo Yeezy. Opiniones de los Wells Bonner. Esos fueron los que salieron hoy. No los busqué porque mañana lo haré. Mañana ya tenía planeado ir a ciertos lugares en la ciudad, entonces me queda mucho mejor recogerlos el jueves. Entonces es lo que voy a hacer con esos samba de Wells Bonner porque los compré en Headquarter. Voy a comprar tres colores. Inicialmente iba a ir solo por dos, pero decidí lanzarme por uno extra. ¿Por qué? Porque resulta que empecé a ver las imágenes que estaba compartiendo Adidas, que estaban publicando, de la campaña de este lanzamiento. Y vi que el samba blanco puede que me guste más que los cheetah. Puede que me guste más. Entonces lo que hice fue decir, hey, yo quiero los cheetah y los negros, pero después vi esas imágenes y dije, por favor, anótenme también los blancos. Entonces voy a comprar tres colores. Lo más probable es que me quede solo con dos porque quedarme con tres es demasiado. No necesito tres samba de Wells Bonner. Yo creo que con dos estoy bien. ¿Por qué dos? Porque voy a vender los samba originales que tengo. Porque los de Wells Bonner negros con cremita me gustan más que los originales que tengo, que por cierto me vinieron chuecos, ya se los mostré el otro día, y la gamusa está como desgastada. Entonces es mejor quedarme con esos negros de Wells Bonner y ahí decido si me quedo con los cheetah o los blancos, porque actualmente no tengo ningún samba blanco. Solo tengo los anteriores de Wells Bonner que son amarillos y los metalizados y los de Pharrell Williams que son rosas. Que estaba pensando venderlos, pero últimamente he estado como meditándolo. Por lo menos estoy indeciso, porque podría ser que de repente en ciertos outfits me gusten los rosas. Por lo menos me gusten más que los que se acaban de lanzar, que son los verdes con azul, que también están muy lindos. Entonces, últimamente se han lanzado muy buenos ambas y tenemos unos cargados ahorita mismo en la aplicación de Adidas Confirm. Y también quiero hablar de ellos. Pero primero, mostremos por acá los samba de Wells Bonner y les voy a explicar por qué decidí comprar tres de los cuatro colores cuando inicialmente yo solo tenía pensado comprar uno. Después terminé llegando a la conclusión de lanzarme dos y al final tres. Así que me volví crazy, me volví crazy. Tengo una imagen por acá donde se ven todos los colorways y eso es lo que quiero mostrarles. Pero antes, quiero agradecerle al señor El Figurín. Papi, gracias por los 13 meses. Buenas noches. Qué bueno verte por acá. Este stream, por cierto, va a estar cortito. No creo que tarde, no creo que dure más de hora y media, honestamente. Necesito descansar, necesito dormir porque los últimos días, por el trabajo, he estado durmiendo cinco horas. Cinco horas diarias. Entonces, ya como la carga que llevo de cansancio de los últimos días ya está heavy. Ahorita me siento bien, pero sé que en un ratico voy a estar riperoni. Miren, 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 miren. Que, por cierto, hoy hubo Champions, ahorita lo hablamos. Aquí están los cuatro colores de los samba de Wells Bonner. Están los vino, los cheetah, los blancos y los negros. Tres de los cuatro vienen con este pelaje. Pelaje como los Asics de X-Men, el colorway Storm, que les hicimos unboxing hace como dos meses aproximadamente. No sé qué tanto me gusta el pelaje, porque al final es un material sintético y no creo que envejezca tan bien como el cuero. Pero lo que me gusta del color blanco y del negro es que vienen con cuero también, en el guardafango delantero y en los ojales. Y sé que muchos intentaron comprar estos samba de Wells Bonner hoy. En otros países puede que se hayan complicado, por lo menos en el color cheetah o en el negro, pero en México no. Y es lo que les estaba diciendo recientemente. El mercado de sneakers en México está preocupante. ¿Saben por qué? Porque actualmente conviene más comprar en StockX que comprar en el país. Que comprar en los retailers que tenemos nacionales. Es muy lamentable. Y lo vemos con el caso de los Nike Air Force One Meet Off-White que van a salir mañana. Y eso está afectando muchísimo las tiendas y está afectando muchísimo los lanzamientos. Porque no solo pasa con los Off-White de mañana, sino también pasa con los Wells Bonner. Porque las personas dicen, ¿por qué voy a pagar 3.700 pesos si yo sé que de aquí a tres meses van a estar en 3.000 pesos en StockX? Entonces, ese es el problema. Eso es lo que está ocurriendo. Y yo creo que el mercado está muy difícil, muy complejo para las tiendas. Y yo creo que no se lo están viendo venir. Porque yo estoy viendo que muchas tiendas están abriendo nuevas sucursales. Cada vez abren tiendas más grandes, más grandes, más grandes. Volumen, volumen, volumen. Y es preocupante. Porque en México estos pares no se están agotando. En otros países sí. Estos samba de Wells Bonner, los tres colores, tanto los cheetah, los blancos y los negros, que son los más atractivos, por lo menos para la mayoría. Es cuestión de gustos, pero lo son. Se agotaron en Estados Unidos, se agotaron en otras regiones, en otros continentes. Aquí no. Aquí no. Todavía siguen disponibles la mayoría de las tallas de estos tres colores. Por lo menos los cheetah vi que las tallas pequeñas se agotaron. Quedan las grandes. De los blancos quedan todas prácticamente. Hay algunas tallas, como algunas excepciones, que también se agotaron. Igual en los negros. Pero realmente son pocas. Y los vino, obviamente, siguen disponibles en todas. Levanten la mano quienes compraron hoy estos samba de Wells Bonner. A mí me gustan mucho. Me parece una gran colección. Y aparte están las prendas, que también me agradaron. Me gustó esta Krunek. Y también hay una Polo, que no sé dónde coño está, esta misma, que también me agradó bastante. Creo que cuesta como 4,000 pesos esta Polo, 5,000. No sé, está un poquito costosa, pero se ve bien. Se ve muy, muy bien. No sé si notan los resortes que tienen las mangas, que están como alargados. La forma del cuello está bonita. La forma de la silueta, en general, está muy linda. Y es como la típica prenda de Wells Bonner. 3,600, no está tan mal, ¿eh? Pensé que estaba un poco más costosa. Un poquito más alto el precio. También estaban los calcetines, que yo no soy muy partidario de comprar esto en 800 pesos, porque creo que eso es lo que cuestan. O 500, no sé qué coño. Es mucho dinero por unos calcetines. Yo lo hice una vez cuando salió la colección de Nike y Kim Jongs. Los compré, me costaron 500 pesos. Era solo, creo que un par de, no, dos pares de calcetines por 500 pesos. Y me arrepiento muchísimo porque al final se desgastan igual que un calcetín barato. De verdad, o sea, no siento que haya mucha diferencia. Tú te compras un calcetín de 1,000 pesos y te va a aguantar lo mismo que un calcetín de 20 pesos. Lo he visto por experiencia. O sea, lo he experimentado. Por ejemplo, yo compré recientemente unos calcetines de Maharishi en Headquarter. Estaban muy bonitos porque aparte eran unos calcetines Tabi. Y se me rompieron a los meses. Literalmente están rotos. Y tengo calcetines del mercado, literalmente del mercado de pacas, que compras en 20, 30 pesos que todavía los tengo perfectos. Y a fondo se lanzó a X50 bits. No entiendo. Yo los compré. Pero les afecta porque quieren, ¿no? Ellos deberían de bajar sus precios, ajustarlo a lo que realmente vale, y sacar las cosas al precio no sacándole de más provecho. Ojalá lo que está haciendo la gente de preferir el mercado secundario haga que las marcas bajen el retail que está excesivamente alto. Besos Pedrito Cara lanzando un beso, Cara lanzando un beso, Cara lanzando un beso. Esperemos que sea así. Esperemos que ese sea el resultado de lo que estamos viendo. Pero me temo que el resultado podría ser otra cosa, diferente. ¿Qué? Que de repente las marcas dejen de traer el producto a México. Porque no se vende. Porque en otras regiones sí se está vendiendo y aquí no. ¿Qué está pasando? Pues mejor no lo traemos. Eso es lo que me temo. Eso es lo que me temo. Que sí, Nike tiene que bajar sus precios 100%. 100-100%. Pero también el no apoyar el mercado local, los lanzamientos locales, lo que traen las marcas que a veces lo hacen con cierto riesgo, es un arma de doble filo. Porque puede terminar afectándonos bastante. Donde dejemos de ser una ciudad importante para este tipo de lanzamientos. Por eso Linning y Dr. Martin se fueron de México. Exactamente. Y eso podría ocurrir. O sea, con Nike no creo que ocurra. Porque es una marca que domina el mercado 100%. Las personas en México siguen enfocadas en si quiero comprar un sneaker, compro Nike o Jordan. Literalmente tienen el mercado ganadísimo. Es muy difícil competir con ellos porque es lo que quiere el consumidor. Pero el resto de las marcas puede que dejen de traer este tipo de colecciones. Por ejemplo, vimos cómo recientemente New Balance acaba de traer los 550 de Emily on Door por primera vez. Que es verdad que es tarde porque pudieron haberlo traído hace año y medio y lo hubiese ido mucho mejor. Pero bueno, los trajeron por primera vez. Y no creo que el rendimiento haya sido tan bueno o por lo menos el que ellos esperaban. Y eso afecta. Eso afecta. Yafon se lanzó a X50 Beats. Además, se me hizo raro que a Adidas se le quedaron estos whales. Y literal, hace unas horas Last avisó que mañana los tendrán. Parece que como Adidas no pudo vender ese cascajo, se los vendió a Last. No, así no funciona la industria, Yafon. O sea, para que una tienda como Lost tenga el producto, eso se hace con anticipación. Con mucha anticipación. O sea, eso no se hace así de un día para otro de ¡Ey, coño, no se me agotó el producto! ¡Lost, ¿lo quieres? No, no, no. Eso se hace con mucho tiempo de anticipación, de antelación. Y el hecho de que Lost los vaya a lanzar un día después, probablemente haya sido por un error. Un error de logística, de distribución, lo que sea. O sea, te lo digo porque yo ya sé cómo funciona esto al 100%. Ahora, Wells Bonner es una diseñadora que tiene bastante hype. O sea, creo que es de las que más tiene actualmente. Sobre todo en un samba. Pero, si lanzas 4 colorways al mismo tiempo, en cantidades decentes, medio grandes, es difícil que se agote. Sobre todo en un mercado actual como el mexicano. Un mercado como el mexicano actual. No sé cómo decirlo al 100%, pero sí. El mercado actual mexicano es complicado. Y si lanzas 4 colorways en cantidades grandes, a pesar de que sea una diseñadora que tiene su hype, igual el nicho de las personas que compran este tipo de lanzamientos no es tan grande. No lo es. Entonces, tiene sentido que no se hayan agotado. Y está cool. Porque yo sé que muchos querían comprar estos samba de Wells Bonner y estaban preocupados de si iban a estar complicados o no. No es así. Toman decisiones bien idiotas. Me cae de la madre. Dice Chipotle. ¿Pero por qué? ¿Por qué andas aquí insultando a lo loco? Andas insultando de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué es eso? Entonces, ¿compraste 3 para apoyar a la industria? Sí, honestamente sí. Yo se los he dicho. Una parte importante a la hora de comprar piezas de un diseñador que te gusta mucho es porque tú quieres apoyarlo. Porque tú quieres que sigan existiendo sus colecciones, sus productos, su arte. Para que pueda seguir siendo rentable para esa persona hacerlo. Y que pueda seguirlo haciendo. Pero no lo hice por eso necesariamente. Es que yo quería los samba de Wells Bonner. Voy a ver con cuáles me quedo. Porque me quiero quedar con dos y venderé uno. Lo más probable es que me quede con los blancos y los negros. Honestamente. Porque los de Cheetah están cool. Pero no sé qué tanto los vaya a usar. O sea, sería cuestión de probármelos. Y si me gustan mucho y si me los quedo. Si no, pues... Si no, los vendo y ya. Hola, Pedro. Ya viste que ya van a salir los SB Nightboot. Se llaman Nightboot. Es que se llaman Titeboot. Se llaman Titeboot. Holy shit. En cada stream le cambiamos el nombre a esos SB. De verdad. En cada stream le cambiamos el nombre. Vamos a hablar sobre ellos en unos momentos. Y también sobre la nueva colaboración de Social Starus. Y el Sini Care que se va a lanzar mañana de Nike. Así que ahorita lo... Ahorita lo conversamos. Pero bueno. Estos Samba de Wells Bonner. Muy cool. Muy cool que hayan lanzado muchos Colorways. Porque al final todas sus colaboraciones anteriores habían sido un poco complicadas de conseguir. Exceptuando los Samba que se lanzaron en la última colección que eran amarillitos en Nubuk. Por lo demás, todos han estado difíciles, difíciles, difíciles. Y es como la primera oportunidad que han tenido muchos de comprar este sneaker. Y va a ser que además en reventa no vayan a estar costosos. En tal caso de que en su país no se hayan lanzado. O en su ciudad. Lo que sea. Y creo que los cuatro colores están muy bonitos. No me gustan más que los Samba de Wells Bonner anteriores. Por lo menos los primeros que venían como con Nubuk en marrón. Con esos detalles como románticos. No me gustan más. Pero igual tengo que verlos en persona para definirlo. Y como mañana voy a ir a buscarlos. Pues mañana por la noche haremos unboxing. Mañana por la noche unboxing de esta colección. Con todo. Con todo, con todo. Señor. Iba a decir señor. Pero en realidad ya veo que es Carla. Carla, muchas gracias por los 100 bitsazos. Es que coño. La comunidad es como 95% hombres. Entonces yo me lanzo predeterminadamente. El papi o el señor. Muchas gracias Carla. Muchas, muchas gracias por los 100 bitsazos. Por tu primera intervención. Porque veo que es la primera vez que escribes por acá. Y espero que disfrutes el stream. Y bueno. Por apoyar nuestro trabajo. Por lo que tanto me gusta hacer. Lord, este mes hubo una importación de GC450 Stomar y G5530. Esta semana. Coño. Es que hoy salió una noticia complicada. Complicada. 95% de hombres. Yo diría que es 99. No. Es como un 95. Es como un 95. Es como un 95. 94. O sea. Hay como un 5 o 6% de mujeres en la comunidad. Que está muy cool coño. Pero es que al final el nicho de los sneakers. Del producto como exclusivo de sneakers. Es mucho de hombres. Usualmente está repleto de hombres. Y por eso cuando hay colaboradoras. En este nicho no le suele ir tan bien a sus proyectos. Por ejemplo. Jun Ann le va bien porque conecta con los hombres. Shito Seabe le va bien porque conecta con los hombres. Pero de repente hay colaboradoras. Que son como más girly. Más femeninas. Que de repente tienen sus colaboraciones. En sus proyectos. Que no tienen un buen rendimiento. Porque no conectan con el público masculino. Es muy chistoso. Entonces al final. Se podría decir que los sneakerheads. Están comprendidos en su gran mayoría por hombres. Es así. Es un festival de salchichas. Lo es. Edak. Papi. Gracias por el Prime. Te mando un abrazote. Gracias por el apoyo. Vamos por 203 suscriptores. En camino. A los 200. A los 200. No. Ya llegamos a los 200. A los 300. Ahora vamos por los 300. No es eso. Pueden importar y parar todo. A ver. O sea. Sí. Yo lo sé Woodstock. Pero igual es. Es curioso. Es curioso. Ya no estés asustando Pedrito. No. No es asustar. Pero es que hoy salió la noticia. Hoy salió la noticia. Elan, papi. ¿Cómo estás? Le tengo mucho amor a Shito Seave. Pronto deberían salir los Foodscape. Que los tenemos pendientes. Los vimos en Fashion Week. Y todavía no ha habido ninguna noticia al respecto. Yo espero que los lancen para diciembre. O al menos este mes. Porque si no, ya será para el 2024. Y es raro. Sobre todo teniendo en cuenta que los vimos a principios de este año. ¿Por qué están tardando tanto en lanzarlos? No lo sé. Te quiero mucho, papi. Casi nunca me da tiempo de verlos en vivo. Pero nunca me pierdo el video resubido. Te quiero mucho. Edak. Muchas gracias. Y gracias a todos los que sintonizan los streams en el canal secundario. En el resubido. Que ya es como un podcast. Lo digo porque además he estado viendo que cada vez tienen más vistas. Cada vez tienen más vistas los streams resubidos en el canal secundario. Es muy cool. De verdad me hace muy feliz. Me hace muy feliz y me encanta. Porque es lo que les decía. Yo soy Pedro acá. Soy Pedro auténticamente, genuinamente. Entonces al final a ustedes les gusta ver a Pedro. Y eso me encanta. O sea, porque obviamente el Lord Pedro es un contenido más trabajado. No puede ser tan auténtico como un stream. Es imposible. Porque acá nos pasamos horas y horas y horas hablando. En un video tiene que ser mucho más preciso, más conciso. Yo aprecio ambos tipos de contenido. Pero cada vez me gusta más hacer streams. Cada vez me gusta más. Es muy cool. Y bueno, aquí está el canal secundario. Por si alguno todavía no se ha suscrito. O todavía no ve los streams por acá. Está cool porque lo subimos con estampas de tiempo. Está bueno. Yo uso los resubidos como podcast mientras hago mi trabajo. Me la paso bien así. Gracias, Rey. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo también pongo a veces streams de otras personas cuando estoy trabajando. Y es muy cool. Bueno, llevaba como un mes sin pasarme porque no me coincidían los horarios. Ya estamos de vuelta. Qué bueno, Chipi. Es que me he dado cuenta que de repente hago stream los lunes y se llegan ciertas personas. Pero lo hago un miércoles o un jueves y se llegan otras personas. Está bueno. Me gusta. Ahora, vamos a hablar del tema Yeezy de una vez. Vamos a entrar de lleno en eso porque Woodstock acaba de comentar que supuestamente se acaba de importar un Yeezy para Perú. Es curioso porque salió esta noticia donde dice que los directivos de Adidas están considerando, están pensando, aceptar las pérdidas. Que serían de 300, ¿cuánto? Creo que era como de 360 millones. Igual ahorita podemos leer el artículo. Pero es algo que está considerando la directiva. Y es raro que a cada rato salgan estas noticias. No sé si es que Adidas está teniendo como una estrategia para mantener vivo a Yeezy y que las personas sigan recordando que existe la marca. ¿O es que de verdad están indecisos y de repente lanzan noticias así random? Que no lo creo. Cuando algo sale al público, cuando algo sale a la prensa, es porque ya han tomado ciertas decisiones. Y porque muchos están de acuerdo con lo que se va a decir. Con lo que se está comunicando. Entonces me parece muy extraño que de repente, unas semanas después de que anuncien que van a pausar los lanzamientos de Yeezy para el 2023, luego salga esto donde dice que los directivos están considerando aceptar las pérdidas. Es decir, no lanzar más nunca Yeezy. Y si leemos el artículo, podemos ver que todavía no han tomado una decisión, pero por eso les digo que me parece curioso que haya salido este artículo. ¿Dónde coño puedo traducirlo? Porque se supone que acá arriba estaba la opción para traducir. ¿Será que le puedo dar por aquí? No lo veo, ¿eh? No veo dónde coño puedo traducirlo. Pero bueno, lo puedo traducir yo al momento. Los ejecutivos de Adidas están considerando writing off el inventario de Yeezy. Eso quiere decir aceptar las pérdidas de cierta forma. Acorde a un artículo, un reporte de Associated Press. Sin embargo, las imágenes oficiales de los Yeezy se acaban de filtrar. Imágenes de Yeezy que se van a lanzar para el 2024. ¿Cuáles? Se estarán preguntando. Por ejemplo, estos Yeezy 500 Bone, que no se llaman Bone, se llamarían Cream Gun. ¿Quién sabe cómo se vayan a llamar? Porque Cream Gun sería como el color que tienen. Que es el cremita con la suela color goma. Este es el primer Yeezy 500 que vimos. Es el prototipo que le vimos a Kanye antes de que debutase la silueta. Y es un color que me encanta de este sneaker. Se ve muy, muy bien. Me gustaría muchísimo que se lanzase. Está muy bonito. La cuestión es ver si los directivos deciden lanzar o no todo esto. También esta decisión pasará por Bjorn Golden, que es el CEO. Y ahorita en el artículo les voy a mostrar qué es lo que dice. Pero esta imagen oficial se filtró esta semana de un nuevo Yeezy 500 Low que se lanzaría para el 2024. Entonces es una locura que estén lanzando este comunicado donde dicen que estarían considerando en aceptar las pérdidas y no lanzar nada cuando de repente salen las imágenes oficiales y Woodstock nos dice que se acaban de importar nuevos Yeezy a Perú. O sea, pareciera que todo es un show. Es puro pan y circo. Pero al final ellos ya tienen decidido lanzar todo. No importa cuándo lo van a lanzar. Todo, todo, todo. Es muy, muy raro. Y también salieron las imágenes oficiales de estas Yeezy Slides Salt, que es un color muy bonito de las Slides. También me encantaría que se lanzase. Y todo esto sería para el año que viene. Pero sí parece un show, ¿no? Sí parece un show. Siento que han notado que el hype ha bajado. Literal aún hay Yeezy estancados en tiendas, algo que no pasaba. Y pausando y cancelando, crearán hype y levantan intrigas sobre los lanzamientos. No quieren que se les queden los siguientes restocks. Puede ser Jaffo, pero al final los Yeezy que se han estado quedando son Yeezy que no tienen hype. O sea, como siluetas en específico que no tienen hype. Como por ejemplo los Yeezy 350 V2 Compact. O, ¿qué más? Un Yeezy 350 V2 Static, que lo lanzan en cantidades gigantescas. Lanzan tantos pares que es muy difícil que se termine agotando. Porque seguramente hubo como un millón de ese sneaker. Luego también otro Yeezy 350 V2 que eran los Carbon Beluga, que seguramente también salieron como un millón de pares. Entonces es difícil que esos sneakers se agoten. Sobre todo cuando los 350 V2 ya no son la tendencia. Y los Compact a muchas personas no les gustan. Entonces, esos son los Yeezy que se han estado quedando en tienda. Pero obviamente en ninguna circunstancia vas a conseguir una Foam Runner, ni una Slide, ni nada de eso. O sea, tendrías que tener mucha suerte. En realidad, ni siquiera. Es imposible conseguirte una Foam Runner a Retail después del lanzamiento. Todas se agotan al momento. Todas se agotan ahí mismo. Y la mayoría son Yeezy que ya han lanzado muchas veces. Y en cantidades grandes como los Bone. Exactamente. Y son Yeezy que les han hecho restock ya bastantes veces. Por lo menos los Static no. Pero igual ya habían salido Colorways que se parecían mucho a los Static. Entonces es como si hubiesen hecho restocks. De cierta forma. Porque quiero comprar para mi pareja. Y sé que están en almacén, pero no me quieren vender. A ver, coño Woodstock, busca la forma. A ver si nos venden algo. A ver si logramos conseguir algo, coño. Aún hay Discord solo para subs, papi. Yo estaba adentro, pero desde que dejé de estar en los streams ya no sé qué pasó. Edact ya no es para los suscriptores en Twitch. Porque eso era un desmadre poder llevar un registro de quienes estaban suscritos y quienes no. Quienes se mantenían suscritos y quienes no. Así que es exclusivo ahora de Patreon. Y digo ahora, pero en realidad eso lo cambiamos hace dos años. O sea, eso lleva muchísimo tiempo no siendo así. Yo creo que hace más de dos años lo cambiamos. O sea, Discord ha sido exclusivo para suscriptores de Patreon desde hace mucho tiempo. Y me gusta mantenerlo de esa forma porque tenemos una comunidad cerrada, muy bonita. Somos bastantes personas ya. Somos como 200 personas. Más de 200 personas en la comunidad. Y nada, de verdad la paso muy bien con los posts que suben, con las conversaciones. Ayer, fue anteayer realmente. Anteayer me conecté un rato en el Voice. Estuve hablando con ciertas personas del Discord. Es muy divertido. O sea, me gusta tener la comunidad de esa forma. Muy selectiva. Lorsini y papi, ¿cómo andamos, guapetón? Vengo saliendo de la chamba. Con buena propina, coño. Qué bueno, Lutz. Ven a dejar la propina con tu papito, coño. Ven a dejar la propina con tu papito. No, mentira. No, no, no. No es necesario, Lutz. Tienes que disfrutar los frutos de tu trabajo en lo que tú quieras. No es necesario. Ya con estar acá en los streams sintonizando, apoyas. Ayer me uní y saludaron bastantes personas. Yes, yes. La comunidad está muy cool. Suben por ahí sus wincitos, los outfits, las noticias, sus opiniones. Cool. Me encanta. Hola, Milor. ¿Sabes dónde puedo comprar unos Dr. Martens originales en México? Porque si las pido por internet, no sé qué número soy. Es complicado. Es complicado porque yo tampoco sabría darte recomendaciones de Dr. Martens porque nunca he tenido unas. Te recomiendo que busques información así en Google del sizing del modelo en específico de Dr. Martens que quieres para que puedas comprártelas en la talla correcta. Y bueno, espero en algún momento tener unas Dr. Martens porque me gustaría. Hay unas cuantas siluetas que me parecen cool. Pero nos distrajimos un poco, nos desviamos del tema. La cuestión es que tenemos estas nuevas imágenes oficiales de Yeezy. Y si seguimos leyendo el artículo, principalmente lo que decía es que están considerando no lanzar más Yeezy y aceptar la pérdida. Pero luego hay otras cosas importantes. Dice que en el mes de octubre salieron noticias de que la marca de las tres franjas iba a pausar los lanzamientos de noviembre. Iba a pausar los lanzamientos en el 2023 por la guerra que estamos viendo actualmente entre Israel y Palestina. Tiene sentido. Tienen que tener cuidado con esto porque al final lo que pasó con Kanye está un poquito ligado a estos temas. Entonces es algo que Adidas no se puede arriesgar a lanzar estos productos. Y me imagino que se esperarán unos cuatro meses para volver a lanzarlos. Porque además no les conviene tener eso guardado. Adidas dice por acá, que esto creo que es de lo más importante, de que todavía no hay decisión. Lo dice Bjorn Golden, que es el CEO. Eso se lo dijo recientemente en una llamada. Igual no quiero entrar tanto en detalles. Pero literalmente cuando dice que no hay decisión, es contradictorio con la noticia en sí. Porque si están diciendo que están pensando en no lanzar más Yeezy, pero luego dice el CEO que no hay decisión, me huele a lo mismo que hemos visto en los últimos meses. Donde dicen, no, no sabemos qué vamos a hacer. Ay, Dios mío, ¿qué haremos con todo este inventario? Y resulta que ya se lo vendieron a todas las tiendas. Ya se lo vendieron a las tiendas. Ya tienen el plan de lanzar el Aurora 1, Aurora 2, Aurora 3. Porque así llaman los lanzamientos de Yeezy internamente, como si fuese un código. De verdad, es muy chistoso. O sea, dicen, ay, Dios mío, ¿qué haremos con este inventario? Nos están matando financieramente. Y ya lo andan vendiendo. Lo andan vendiendo literalmente así por atrás. Así como, bro, pásame ahí el billete, bro. ¿Qué coño es eso? Entonces, pareciera ser lo mismo. Pareciera ser lo mismo. Y dice, nosotros, obviamente, esperamos que podamos hacer más drops el año que viene. Que esta palabra me excita. Más drops, en plural. Más drops. Eso quiere decir que hay tanto inventario de Yeezy que podrían hacer múltiples lanzamientos como los que vimos en este 2023. Qué sensual. Y podamos sacar más valor de ello y donar parte de las ganancias. Pero ahora, financieramente, no hemos tomado una decisión. Y por eso lo que estamos pensando es que el inventario, pues, no lo lanzaremos, básicamente. Golden decide no compartir lo que pasará con el inventario que aún no se ha vendido si Adidas decide no venderlo. Que dice que serían 100 millones de euros. Pero en realidad dice que es una cantidad menor a la predicción original de 400 millones de euros. 450 millones. No sé qué coño. Pero obviamente, si Adidas decide no lanzar este inventario, van a perder mucho dinero. O sea, eso está claro. Quién sabe cuánto sea específicamente, pero es mucho. Independientemente de cuál sea la decisión final, la marca de las tres franjas está considerando seguir adelante con sus actos caritativos. Que realmente no están donando mucho a la caridad con estas ventas. Pero bueno, ahí está. Se supone que era como el, no sé, como el 1%, 5%, no sé cuánto es. Asistiendo a la liga de la antidefamación. Luego que sí, otras instituciones, otras organizaciones para ayudar a ciertas personas. Al final, yo no creo que esta sea la razón por la cual Adidas está lanzando este producto. Pero bueno, lo hacen ver de esta forma, ¿no? Al final lo tienen que lanzar porque si no financieramente están en problemas. Es muchísimo dinero que tienen ahí guardado. Y yo diría que esto es lo más importante, ¿no? Es lo más importante. Se supone que el inventario que tenía Adidas a precio retail era de mil millones de dólares. ¿Quién sabe cuánto les quede actualmente de eso? Porque si hablamos de una cantidad de 450 millones, 100 millones. Pues entonces ya les queda como el 10%, entre el 10 y el 30, 40%. Espero que les quede el 40 para que podamos ver más lanzamientos de Yeezy. Porque definitivamente esto lo tendrán que lanzar. Yo no creo que una corporación esté tan dispuesta a perder dinero. Sobre todo a perder tanto dinero. Así que noticia que yo creo que es puro pan y circo. Que yo creo que es para hacer ruido y ya está. Porque seguramente para el 2024 veremos más lanzamientos de Yeezy. Y espero vengan algunas siluetas que nunca antes se han lanzado. Como las 1050 y otras más. Que estaría got. Lord, la colección de Puma por Perks and Mini y también los Jordan 1.85 Neutral Grey Low están disponibles en Tuffy Dunder. Tanjiro, estoy claro. Los Jordan 1.85 Neutral Grey, los Low, no se agotaron en México. ¿Por qué? Porque el precio está altísimo. Te sale mucho más barato comprarlos en StockX desde el día del lanzamiento que comprarlos en tienda. Y eso es absurdo. Es completamente absurdo. Y es lo mismo que va a pasar mañana con este sneaker. Que son los nuevos Nike Air Force One Off-White Varsity Maze. Este par me gusta mucho. Este color está muy bonito. Queda muy bien con la silueta. Y si siguen bajando, podría poner una puja. De verdad, están muy baratos. O sea, están más de mil pesos abajo. A pesar de que se lanzan mañana. A pesar de que se lanzan mañana. Y ahí, Nike se tiene que dar cuenta que la está cagando. Nike se tiene que dar cuenta que la está cagando. Es que no lo entiendo. En serio, no puedo creerlo. Es que siguen bajando de precio. Es que siguen bajando de precio. O sea, terminan costando mil seiscientos pesos abajo del retail. Va a haber un momento en el que van a estar a la mitad. Un par de Virgilablo. Un Air Force One que tiene un color canary yellow. Literalmente. Porque se llaman Varsity Maze. Pero para mí este es amarillo canary yellow. Están preciosos. Y me gustan más que los Pine Green. Más que los primeros. Más que los negros de Charol. Y están parejitos con los Graffiti. Parejitos con los Graffiti. ¿Pasará lo mismo con los Graffiti? No lo creo. Los Graffiti más bien terminaron subiendo un poco. Terminaron subiendo un poquito de precio. Ustedes me recomiendan ponerle puja a este sneaker hoy mismo. Porque es interesante pensarlo. Analizarlo. Hacer la predicción. De si saldrá más barato hoy o más barato en mes y medio. Dos meses. Tres meses. Porque ¿qué tanto más pueden bajar? O sea, ¿qué tanto más puede bajar este sneaker? Más barato después. Pero ¿en cuánto van a estar en 2.000 pesos? En 100 dólares. Cuando cuestan como 190 de retail. No, cuestan 205 de retail. O sea, van a estar a la mitad de precio. Seguro suben. Es un buen color. Es lo que estoy pensando. Es lo que estoy pensando. Yo creo que son de estos pares que uno pensaría que bajaría más. Pero es que ¿qué tanto más pueden bajar si ya de por sí están baratísimos? Es que si ya de por sí están demasiado baratos. Que por cierto, si van a comprar este par en StockX o algún otro. Recuerden utilizar el link que está en la descripción de nuestros videos. Porque así apoyan el canal simplemente dándole click al link. O sea, no les toma más de 5 segundos. Y de esa forma apoyan el canal. Porque a nosotros nos dan el 1%. Por esas ventas. Porque al final es un link de afiliados. Y coño, que nos den el 1%. Así sean 30 pesos, 40 pesos. Pues está cool. Apoyan el canal sin hacer más nada más que darle click. ¿Ya se habló de Yeezy? Yes, lo acabamos de hablar, coña. No subestimes el desplome de precios de Nike. Solo recuerda a los Jordan 2 de J Balvin. Sí, pero si comparamos el precio de estos amarillos con los Pine Green, están prácticamente al mismo precio. Si lo comparamos con los negros, están al mismo precio. Con los blancos, la última venta fue muy barata. Pero igual tampoco están muy lejos. Las ofertas más bajas están cercanas. Los Rashid están más caros. Porque fueron exclusivos de la página Off-White. Los Graffiti, quién sabe de dónde coño estén. Aquí están. Los Graffiti son los más caros. Los Graffiti están caros, caros. Cuestan mil pesos más. Mil trescientos pesos más que los otros Colorways. Pero es porque se parecen a los de Louis Vuitton. A los Air Force One de Louis Vuitton. Los Graffiti, justamente. Pero por eso les digo que qué tanto más pueden bajar. Puede que terminen estando en dos ochocientos. Dos ochocientos, dos setecientos. Pero si ponen una puja ahorita y se los llevan en dos seiscientos, yo creo que les va a costar prácticamente lo mismo. Y es lo que estábamos hablando el otro día. Sí, puede que te ahorres cien pesos en tres meses. ¿Estás dispuesto a esperarte tres meses por cien pesos? Depende, ¿no? Yo todavía no estreno mis Graffiti. Este par es difícil de usar. O sea, yo sé que es un sneaker que es para usar poco. O sea, son de estos pares que están hechos para usarse poco. Para usarlo de vez en cuando. Porque tienen las púas en la suela y son raros. Pero este color es de los más usables. Lo es. Lo es, lo es. Cuando pida a unos, meteré tu link. Pedrito, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que utilizan el link que dejo en la descripción. Lo comento porque casi nunca lo digo. Siempre se me olvida decirlo. Pero honestamente, constantemente hay personas que están usando el link. Todo el tiempo lo veo. Y, coño, forma parte de nuestros ingresos mensuales que está bueno. Está chévere. Y cuando ustedes usan el link no tienen que darle comprar ya para apoyar al canal. Con colocar una puja, si les aceptan la puja en dos meses, igual están apoyando. O sea, no es como que, coño, para apoyar al Lord Pedro tengo que darle comprar ya. O sea, no, no, no. Ustedes dejan su puja y si se los aceptan en diez meses, un año, pues igual. Que a ver, las pujas vencen al mes si no lo configuras. Los Zamba de Cheetah, o a los tres meses, no sé cuándo es que, o a los sesenta días, no sé cuándo es que vencen. Los Zamba de Cheetah también son solo para usar pocas veces y le di. No tanto, ¿eh? No tanto. Este par es mucho más difícil de usar que los Zamba de Wells Bonner que se lanzaron hoy. Porque un par de Animal Print que tiene esos detalles como artesanales, te lo puedes poner con lo que sea. Y si te gustan mucho, te van a dar mucho estilo y honestamente creo que son muy versátiles. Estos Air Force One Mid, por la silueta, por las púas, por los detalles, es complicado de usar. Simplemente. O sea, no te lo puedes poner ni con todos los pantalones, ni con cualquier outfit, no, no, no. O sea, es algo que lo tienes que pensar previamente y sumado a eso se sienten extraños a la hora de usarlos. Entonces, tampoco es como que es un par. No es un par para el día a día, no es un beater, no es nada como eso. Honestamente voy a poner mi puja. Es que están demasiado baratos. Es que están demasiado baratos. Y la razón por la cual quiero poner la puja por este color, güey, es porque está hermoso. Y aparte, es un sneaker que tiene una calidad muy buena. O sea, todos los Air Force One Mid de Off-White tienen una calidad muy buena. Sobre todo los últimos. Los Pine Green, los Graffiti y estos. Los que vienen con cuero se sienten espectaculares. Entonces, este par yo lo recomiendo mucho si les da curiosidad, si les gusta el arte de Virgilablo. Pero si les agradan al menos un poquito. Porque creo que es un sneaker que se siente como una pieza de arte. Es como un par un poco surrealista. Es un par que podrías poner en una vitrina sin problema. Y que cuando lo ves en persona, están perfectos. De verdad, es un par muy bien hecho, muy bien construido. Y parecen como una pintura. Son muy lindos. Muy, muy lindos. Entonces, este podría ser el Air Force One Mid de Off-White que por fin me quede. Porque, a ver, yo tuve los negros. Los usé un rato. Los Graffiti los tuve. Y después los vendí. ¿Por qué los vendí? Porque yo sabía que no los iba a usar mucho. Me encantan. Es lo que hablamos el otro día. Hay muchos pares que me fascinan. Incluso que me gustan más que otros que tengo en la colección. ¿Pero por qué los vendo? Porque son sneakers que lo voy a usar una vez en tres años. ¿Para qué quiero tenerlos ahí guardados? Y seguir acumulando pares. No tiene sentido. Entonces, me estoy quedando con pares que yo sé que voy a usar. Y listo. Estos, yo los usaría más que los Graffiti, por cierto. A pesar de que los Graffiti me parezcan más especiales. ¿Por qué? Porque estos son más usables. Los Graffiti tienen un Graffiti gigante y son full blancos. Entonces, es medio difícil. Estos tienen un colorway más típico como Air Force One. Sobre todo como Air Force One Off-White. Y creo que eso los hace más simples a la hora de ponértelos en el día a día. No aparece nada especial. Solo la página normal de StockX. Pero darle... Ah, sí. Jun está aquí explicando lo del link. Sí, no. No aparece nada especial. Simplemente le das clic al link y ya está. O sea, es como si entrases a la página principal de StockX. Igual yo dejo el link para ciertos pares. De todas formas, si es el link para un Zamba, pero se compran un Nike, igual están apoyando. No importa eso. Me gustan los picos y se ven muy punk. Sí, sí se ven muy punk. Qué bueno. Mañana salen. Van a salir en Tuffy Dunder, Headquarter, Nike Sneakers. Si quieren apoyar el mercado local, lo pueden comprar acá. A ver, es algo que sí, que se respeta. Qué coño, muy bien. Qué chévere que quieras apoyar el mercado local. Pero es que te estarías gastando 1,500 pesos más. Es que no es que coño, te estás gastando 300 más, 500 más. No, no. Son como 1,500, 1,600 pesos más solo por querer comprarlos en México. Y a ver, el decir comprarlos en México hoy en día es hasta extraño decirlo. Porque cuando compras en StockX, pues lo estás comprando para México. Así que, simplemente lo estás comprando en otro lugar. No lo estás comprando el día del lanzamiento en físico, sino que es reventa. Pero es lo mismo. En StockX están algo caros los Zamba Cheetah de Wells Bonner. Es lo que les digo. En otros países se agotaron. En otros países se agotaron. El mercado mexicano está muy saturado y la gente yo creo que ya está un poco cansada. Pero sí, están caritos estos de Cheetah. Están caritos. Para hacer un sneaker que se lanza en pleno 2023, 4 colorways juntos, tener este precio es tan caro. Sobre todo cuando el peso tiene un buen valor hoy en día. O sea, están como en 200, las ofertas más bajas en 270 dólares. Están caros as fuck cuando el retail es de 180. En Estados Unidos solo los Cheetah se agotaron. Ya es lo que estaba comentando. En algunas regiones hasta se agotaron otros colorways también, los blancos y los negros. Pero bueno. Otro par que se va a lanzar en Nike Sneakers en los próximos días, que estos vienen para el 17 de noviembre. Es una nueva colaboración de Social Status en los MacAttack. Social Status es una tienda, un retailer de James Winder, el mismo dueño de Amamanie. Estas colaboraciones de Social Status en los MacAttack me han gustado. Vienen con el cuero craquelado, el sush satinado que se puede raspar y me imagino que tendrá otro color debajo. No lo he visto en este colorway. Puede que tenga el verde o algo así. Y es como si fuese un panda, pero diferente. Está curioso este MacAttack. Creo que se ve bien. Y la caja que trae este sneaker es hermosa. Se ve así toda clásica, retro. Y trae un par de agujetas extra también muy bonito. El packaging de este sneaker se ve muy bien. Pedro Acosta, vamos a vernos mañana. Podría verte mañana, sí. Sin problema. Si quieres ahorita te escribo. Podría verte mañana. Que por cierto, te iba a decir Chipotle. Yo no sé cómo voy a ser. Porque ustedes saben que yo ya soy señor. Yo ya soy señor Godín. Señor Godín que despierta temprano, duerme temprano. Y pues me llevo mi topper con la comida. Literalmente. O sea, soy señor Godín. Pero la cuestión es que World of Warcraft Classic va a tener un cambio radical para finales de este mes. Y es la primera vez en la historia que vamos a jugar World of Warcraft de esa manera. Y no puedo perdérmelo. Y no puedo perdérmelo. Es que no puedo perdérmelo. No sé si tengo que dormir menos. No sé si tendré que... No sé qué tenga que hacer. Pero tengo que hacerlo. Tengo que jugar World of Warcraft Classic que va a salir a finales de este mes. Chipotle, eres bienvenido a jugar conmigo. Y el resto de los que quieran jugar conmigo también. También. Y muy probablemente lo streameé. La cuestión es ver cómo puedo hacer con los tiempos. Eso es lo que se va a complicar. Tienes que arreglar tus horarios. Yo ahorita lo tengo buenísimo. O sea, me estoy durmiendo tipo 11 pm, 10 pm y despierto tempranito. Pero... Es que a qué hora juego. Si estoy llegando... De verdad, estoy llegando tarde a casa. Voy a tener que jugar, no sé, algunos días quizá. Fin de semana y algunos días entre semana. Creo que es la única forma. Buenísimo, duermo cinco horas. No, también... También es que... Ahorita estoy ajustando ciertas cosas. Estoy ajustando ciertas cosas. Y ahí lo verán. Por ahí detrás veo los yutos. Sí, ahí andan. Ahí andan. Pero bueno, estos... Estos Mac Attack de Social Status se van a lanzar el 17. 3 mil pesos. El precio no está nada mal. El precio no está nada mal. No los voy a comprar. No los necesito. Pero creo que es un buen sneaker. Y sumado a eso vienen los Nike SB. Los Tideboot. Que saben que me recuerdan a un par de... De Off-White. Me recuerdan a un sneaker de Virgilablo. Siento que ya en las imágenes oficiales este sneaker me agrada. Literalmente parece un SB de Virgilablo. Pero con menos de construcción. Y aparte tienen un colorway que me recuerda a los Jordan 1 Low de Travis Scott Olive. Porque tienen el Sush como oliva. Ni siquiera es oliva, ¿verdad? No, me daba esa impresión en la imagen. Realmente es negro. Pero es como un negro reflectivo. Pero bueno, igual me dan las vibras de los Olive. Porque tienen el mismo patrón de colores. Lo único es que no tienen el oliva. Ni en el Sush, ni en la suela. Pero me recuerdan muchísimo a los Olive. Entonces es como una fusión de Travis Scott con Virgilablo en este par. Y van a costar 2.999 pesos. Dice... El producto no está diseñado para usarse como equipo de protección personal. ¿Por qué dice eso? En 2005 un equipo de Osaka liderado por Shinpei Ueno destacó el arte nocturno al skateboarding japonés. Gracias a sus viajes de 15 años creando la serie de videos alternativos Lens. Ayudó a difundir el estilo de pies veloces y las exploraciones de color y entorno. Que ahora son el sello del escenario local y del estilo Taibut. Nacido por necesidad, el Nike SB por Taibut Donglow Pro. Está inspirado en la libertad de la vida nocturna en las calles. Los revestimientos texturizados evocan las rejillas metálicas encontradas y empleadas durante las sesiones nocturnas. Es decir, estos patrones que tienen en el cuero blanco. Luego dice que vienen con los paneles Sush con diseño reflejante. Es justamente material reflectivo que era lo que imaginaba cuando lo vi. La lengüeta con colaboración de marca y toques sutiles de naranja seguridad aportan al espíritu. Y la sinergia de la identidad visual de Taibut al donkey cónico. Están bien. Están bien. Van a salir el 12. No falta nada. Voy a intentar comprarlos. Es una rifa de una hora. Vamos a ver si podemos conseguir estos SB. Que inicialmente no me agradaban tanto, pero ya viéndolos bien. De verdad parecen un Jordan 1 Low de Travis Scott. Es como si fuese un Nike SB Low de Travis Scott. Un Nike Dunk Pro. Porque son los pros. Me dan ganas de pintarle el Sush. Como es reflectivo, no te lo recomendaría. O sea, no creo que quede muy bien pintarle el Sush por el material. Pero en pie se van a ver similares. En serio, se van a ver similares. Muéstralos de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, lo muestro rapidito. Aquí está la imagen. Muy lindos. Muy lindos. Que la base pareciera ser igual de Nubuk. Por eso se ven muy similares a esos de Travis Scott. Y el Sush tiene vibras también como de Off-White. Así que muy, 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 muy bien. Con todo. Por cierto, ¿saben que hay una marca que se llama Gallery Depth? Que es una marca que... Es una marca que tiene su hype, ¿no? Es una marca que tiene su hype hoy en día. Según yo. Es una marca que tiene su hype. Donde van a salir estos Vans Rowley. En diferentes colores. Me gusta esta colaboración. Me gusta esta colaboración. Están divertidos los colores. Demasiado hype acá en Estados Unidos con Gallery Depth Department. Es que yo he visto, por ejemplo, que los... Creo que habían salido unos ASICs de Gallery Depth Department que están carísimos. Y, por ejemplo, de estos me gustan los Rosita con Marrón, ¿eh? Estos están muy lindos. A ver, los del Fueguito y estos coloridos parecen como de juguete o como de niños. Pero estos Rosita con Marrón me recuerdan a los Yutorigome. Y, sobre todo, a los SB Cherry de Stussy. A los SB icónicos. Nada mal. Gallery Depth. Este par va a estar imposible, creo yo. Va a estar imposible. Porque van a salir en la página de Gallery Depth. Que está súper hypeado hoy en día. También vienen estos como con un print. Está curioso. Está curioso. No entiendo al 100% el hype por Gallery Depth. Pero existe. Existe. Existe, 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 existe. Lo que estábamos hablando de Jerry Lorenzo. ¿Qué podemos esperar de la colaboración Prada-Adidas pensada o hecha por Jerry Lorenzo? Este sneaker son los America's Cup de Prada. Una silueta que tiene la marca legendaria. Es un par que a mí me gusta mucho. Pues resulta que Jerry Lorenzo va a lanzar un sneaker que tiene algunos detalles que nos recuerdan a esos America's Cup. Sobre todo lo vemos acá en la suela. Y pareciera este ser el proyecto, este ser el sneaker. Falta mucho para que se lance porque viene para el 2025. Pero acá nos damos una idea de que es una silueta nueva que se ve futurista. Y que nos recuerda hasta un poco a los Feroz God Athletics que vienen. La silueta de básquetbol número uno. Me recuerdan un poco. Ni siquiera la número uno, sino la tres. Tienen esa vibra. Entonces no sé si sea como una fusión de Feroz God Athletics con Prada. Eso estaría increíble. Porque al final es Adidas, Feroz God y Prada. En una silueta estilo básquetbol. Necesito, necesito, necesito ver esta silueta. Y es curioso porque justamente el estilo de este sneaker, el estilo de este, nos recuerdan a esta colaboración de Prada con Adidas que son los Luna Rosa. Y los acabo de comprar. Los acabo de comprar. Estos Adidas Prada Luna Rosa 21 me los compré muy baratos. Me aceptaron una puja en $4,000 pesos mexicanos. Es un sneaker que tuvo un precio de lanzamiento de $695 dólares. Locura total. Es una silueta nueva de Prada con Adidas. Viene full translucida, con boost. Deben ser bastante cómodos. Y tienen también este mismo detalle que vemos en la colaboración de Jerry Lorenzo, que viene para 2025 con la marca. Y que vemos también en los America's Cup. Y por eso justamente el artículo habla de los Luna Rosa. Entonces estoy muy feliz de que me hayan aceptado la puja por esta silueta. Por cierto, este es un parque que ha usado muchísimo Frank Ocean en público. Es curioso. Se llama Luna Rosa igual que una de sus fragancias exactamente. Y en realidad se llama Luna Rosa también por un bote. Un bote que tiene Prada, si no me equivoco. Que se llama Luna Rosa también. Y es un parque que está hecho como para eso. Para Sailor Rain. Así se llama. A Sailor Shoe. Así se diría en inglés. Que está este color gris y están también los negros. Los tres me gustan. Pero mis favoritos. Mis favoritos creo que son los blancos. Mis favoritos creo que son los blancos que son los que compré. ¿Lora qué talla recomiendas esos? Al parecer vienen un poquito justos. Entre la talla y reducidos media talla. Yo me los lancé media talla arriba. A ver qué tal me quedan. Porque yo soy 9 US y me los lancé en 9 y medio. Están muy cool esos Prada. Y muy buen deal. Ya me dieron ganas de comprarlos. Harás video papi. No sé si les vaya a hacer un video así como en YouTube. No lo creo. Pero les vamos a hacer un boxing acá. Se los voy a mostrar. Nos los probaremos. Y sumado a eso. Me gustaría hacer como un reel o quizá unas fotos. Un outfit con ellos o algo así. Ya lo verán. Y ya después de usarlos les diré qué tan cómodos son. Que también eso es importante en un sneaker como este. Es importante, importante, importante. Que por cierto, no se los comenté. Los bands de Galeridep van a salir el 10 de noviembre. No falta nada. No creo que lleguen a México. Si llegan sería locura total. Sería una grata sorpresa. Y hablando de pares estilo skate, de cierta forma. Blondie McCoy, que ya ha lanzado unas cuantas colaboraciones con Adidas. Todas para patinar. Va a lanzar estos Power Face que se ven como un zapato. Elegantes. Con paneles translúcidos. Y una malla full marrón. Con la media suela, suela negra, detalles negros. Están raros estos Power Face. No me gustan tanto. Pero me gusta que Blondie pruebe cosas distintas. Y que no se case con la misma estética que ya hemos visto en sus colaboraciones pasadas. Creo que en estos lo único que se parece es el panel translúcido. Que ya lo habíamos visto en los Superstar. Pero por lo demás es diferente. Es diferente. Se parecen a los Adidas Puig. Podría ser. Podría ser. Podría ser lo coño. Déjame cerrar esto por acá. Por cierto. Amine saben que lanzó los New Balance 610 hace unas semanas. Pues ahora vienen otros 610 en esta versión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman? Es como una versión de los 610 laceless. Sin agujetas. Y va a lanzar estos tres colorways. Limitados. Miren esto. Escuchen bien. Limitados solo a 503 pares. No sé si los 503 pares será entre los tres estilos. Entre los tres colorways. O van a ser 503 pares en total. Pero están bonitos. Sobre todo los marrones. Los marrones me gustan bastante. Me dan una vibra como de com de garzón. Como la colaboración que vimos recientemente con Oakley. Creo que están bien. Por cierto. Estos en M10C1 de Neighborhood. Ya están cargados en la aplicación de Confirm. Se van a lanzar en los próximos días. Exactamente para el 10 de noviembre también. Misma fecha de lanzamiento que los bands de Galilee Depth. Mismo día. Mismo día. Estas slides de Salehi en cremita. También vienen pronto. 17 de noviembre. Para los que quieran probar estas chanclas. Yo habiéndolas visto ya en persona. Y habiéndolas sentido. Tengo que recomendarles más las Yeezy Slides normales. Son mejorcitas. Y. Algo más que quería comentar por acá. Es. Esto. Y es que viene un nuevo rebook de Tarell Winston. Que. Se los había mostrado. Pero quería hablar más que todo de la fecha de lanzamiento. Porque no lo había dicho. Que es para el 10 de noviembre. Vienen estos Club C. Que yo creo que a muchas personas les podrían gustar más que los de Yaunt. Y que hasta los de Mariela que acabo de mostrar. Y luego los Classic Leather. Es una buena colaboración de rebook. Pero bueno. Quería. Quería lanzarme por acá el detallito. Y por cierto. No sé si les había mostrado por acá como la plantilla de la colaboración que viene. De Adidas comprada. Y Jerry Lorenzo. Pero. Ahí está. Y es una foto que justamente subió Jerry en sus historias. Vamos a hacer un boxing del Yeezy con todo. Porque les dije que este stream iba a estar cortito. Y así será. Chipotle papi. Gracias por la suscripción por el Prime. TQM coño. Gracias por el apoyo. Edak. Creo que ya te lo había agradecido. Muchas gracias. Ya vamos por 205 suscriptores. En camino a los 300. Empecemos con este par. Esto llegó ayer. Esto llegó ayer. Y es chistoso. Porque. Jun me dijo. Que llegó un paquete. Yo estaba hablando por teléfono con Jun. Yo estaba en el trabajo. Y me dijo. Oye. Llegó un paquete a la casa. ¿No? Y dije. Coño. Seguramente fueron. Los Yeezy. Que se supone que iban a llegar ayer. Me meto en StockX. Los rastreo. Y veo. Que habían movido la fecha de entrega. Para el día siguiente. Quiere decir que ya no se iban a entregar. Ayer martes. Sino hoy miércoles. Y yo digo. Coño. Si no son los Yeezy. No son los Air Max Plus de Acol Wall. Que vienen pronto. No son los Prada. Que acabo de comprar. No he comprado más nada. Recientemente. Pues que coño llegó. Le digo a Jun. Abre la caja. Por favor. Para ver qué es. Cuando lo abre. Dice. Son los Fenty. Y yo me emocioné. Porque los nuevos colores de los Avanti Fenty. Me gustaron mucho. Y creo que hay pocos sneakers. Que haya usado más en las últimas semanas. Que este. Que por cierto. Lo estoy usando hoy. Que es el primer color que se lanzó. Que están inspirados. En la colaboración con Gilles Sander. Hoy los usé. Me fascinan. De verdad. Me encantan. Y así se ve la suela. Su cita. Pues bueno. Yo muy feliz. Fuck. Le di al teclado. Me dio miedo de repente. De quitar el stream. Se imaginan que hubiese parado el stream. Algo así. Hubiese sido un fail terrible. Sí. Que por cierto. Tampoco. Tampoco son los Yaunt. Los Yaunt. Apenas. Me los acaban de. Me acaban de enviar la guía. Pero todavía no los han enviado. Entonces. Claro. No podía hacer más nada. Que algo que no esperaba. Y fueron los Fenty. Jun lo abre. Me lo dice. Y yo me emociono. Obviamente. Que es lo que les estoy diciendo. Este sneaker me gusta mucho. Y digo. Coño. Que increíble. Dime que color es. Jun lo abre rápido. Literalmente. Hace así. Para revisar. Cuál es el color que está adentro. Que por cierto. La caja muy bonita. Muy elegante. Adentro también tiene el loguito de Fenty. El cubre polvos. Que ya lo habíamos visto. Anteriormente. Muy lindo. De terciopelo. Sexy as fuck. Con el bordado de Fenty. Espectacular. Papelito también lo trae. Agujetas extra. En cremita. Y negro. Pero cuando lo saca. Me dice. Son los azules. Yo me excito. Yo me excito. O sea. Yo me vuelvo loco. Digo. Nada. Locura. El nuevo color que se acaba de lanzar. Lo quería comprar honestamente. Porque si lo comparamos con el negro. Tiene bastantes cambios. Porque algunos dirían. Coño. El olor Pedro. Pero se parece mucho. No realmente. Porque estos azules. Por ejemplo. En la lengua. Tienen el logo de Fenty. Y la lengua en general. Full monocromática. Solo en relieve. En cambio. Los primeros. Lo tienen en cremita. Con el delineado. Y luego los detalles dorados. Entonces. Esto hace que. Este par. Se vea mucho más elegante. Sumado a que. El logo de Puma. Esta franja. Viene acá en cremita. Y acá viene también en azul. Entonces se ven. Se ven más monocromáticos. ¿No? Y entonces. Claro. Yo me excité. Yo dije. Nada. Increíble. Qué. Qué God. Que me enviaron. El color azul. El que quería. Le dije a Jun. Hasta estaba pensando en comprarlo. Ya no voy a tener que comprarlo. Me excité. Me volví loco. Pero de repente Jun me dice. Oye. Pero sabes algo. Los veo muy pequeños. Los veo muy chiquitos. Los veo muy chiquitos. Y de repente revisa la talla. Y ve que son para ella. Porque tienen escrito su nombre. Literalmente en la caja está escrito su nombre. Jun. Y también estaba en la bolsa. Pero ella no lo había visto. Porque está acostumbrada de que todo lo que llega. Es para mí. Y se volvió crazy. De verdad. Nunca había visto a Jun tan emocionada. Y la emoción. Partió de eso. De que ella. Estaba 100% segura. De que esto era para mí. Porque siempre es para mí. Y nada. De verdad. Jun está. Muy emocionada. Con su Fenty. Y muchas gracias. Al equipo de. De relaciones públicas. De Puma México. Por enviárselo a Jun. O sea. De verdad. Me hizo muy feliz. El hecho de que fuesen para Jun. A ver. Yo me quedo un poco. Un poquito triste. O sea. Porque los uso diario. Los Avanti Fenty. Y me hubiese gustado tener este color. Pero bueno. Si lo quiero. Pues lo compro. Igual. Igual con mi descuento de. Con mi descuento respectivo. Y ya está. Pero fuck. Está muy bonito este color. Muy muy bonito. Actualmente. Están en tiendas. Están disponibles. Para los que quieran estos Avanti Fenty. Que igual acabo de ver a alguien en el chat. Que dijo que no conocía esta colaboración. Es un par que está inspirado. En la primera colaboración. En la historia. Había prácticamente entre una marca deportiva. Y una de lujo. Una marca de moda. Que son los Puma. Son unos Puma King. Del año 1998. De Jill Sanders. Si ustedes los buscan en Google. Van a ver que es literalmente esto. Sobre todo en el color negro. Que fueron los primeros que se lanzaron. La calidad es impresionante. Lo pueden notar. Ya lo he usado. Unas cuantas veces. Y miren ese cuero. El cuero es increíble. Es simplemente increíble. Es que lo notan. Tiene la textura. Y todo. Lo ven. De verdad. Es un gran par. Y el forro. En este color beige. Me recuerda a esa vibra. Como de Eusebio Pelé Maradona. De esos pares futboleros. De la época. Entonces sí. Ahorita están disponibles. En Lost. To Feed Under. Y también en la página de Puma México. En cualquiera de los tres lugares. Pueden comprarlo. Se los recomiendo muchísimo. La calidad es buena. Y no son tan incómodos como parece. Porque es un par obviamente muy clásico. Pero no están tan incómodos. La cuestión es que como tienen el forro de cuero. Y la plantilla de cuero. Que los hace sentir premium. Pero es cuero. Puede que lastime un poquito esto. Nada más. Cuando los usas durante muchas horas. Yo por ejemplo. Los tuve puestos. Hoy. Durante nueve. Diez horas. Y ya me empezaron a molestar. Era cuando manejaba. Que obviamente el forro. Como que pega con mi. Con mi tobillo. Y ahí ya empieza a molestar un poquito. Pero por lo demás. Es un par que no está tan. No está tan mal. En cuanto a comodidad. Para ser tan viejito. Y por cierto. Vienen con puntas metálicas. O sea. Vienen con muchos detalles. Muy cool. La verdad. Muy muy cool. Este color azul. Creo que es. Posiblemente el mejor. Creo que es posiblemente el mejor. Porque estos se ven más clásicos. Estos se ven como un color original. Pero estos yo creo que son más usables. Honestamente. Creo que son más usables. Porque se ven menos futboleros. Justamente por el color. A ustedes. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les gusta más? ¿Azul navy? ¿O negro? ¿Cuál es su preferido? ¿Con cuál se quedan? Que por cierto. El color de la suela también es distinto. Esta tonalidad. Queda bien con el azul. Queda muy muy bien con el azul. Este sí es un color goma como más. Más intenso. Más minimalistas. Y se ven hasta más modernos también. Y por cierto. No lo he comentado. Pero quizá algunos no lo saben. Esta es una colaboración con Rihanna. Fenty es marca de Rihanna. Y pues regresó Rihanna con la marca para lanzar esta colaboración. Ahí está. Y algo que tengo que decirles es que si los quieren comprar, por ejemplo, viendo lo que pasó con este colorway pasado, el producto lo quitan de los estantes rápido. Así que si lo quieren, no se esperen mucho porque de repente lo sacan de los estantes y ya no lo consiguen más que en reventa. Y de repente son de esos pares que puede que no sea tan fácil conseguir en ciertas tallas. Pero sí, Jun más feliz que Felicín. Jun más feliz que Felicín. Literalmente. Está muy muy feliz Jun. Muy muy feliz. Y yo sé que los va a usar muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Diego, papi. Gracias por la suscripción, coño. Gracias por el Prime. Me gustan más los contrastes de color en el par negro, pero el azul está got. Ya, a mí me gustan mucho ambos. Yo como soy muy, muy de estética como clásica y me encanta el fútbol, los negros para mí son los mejores en general. Pero estéticamente y en cuanto a versatilidad, los azules son más usables y se ven más modernos y no se ven como si fueses a echar la reta a las 3 de la tarde. Como que de repente saliste de la reta al centro comercial. Porque los negros sí se ven más así. Se ven como que acabas de jugar fútbol. Los azules no. Los azules se ven más como un sneaker que se ve cool, coño. Está bueno. Y bueno, traen la lengua larga que es como el típico detalle de los pares futboleros que lo vimos también hoy en los samba de Wells Bonner. Pero nada, qué cool, qué chévere que se lo enviaron a Jun y bueno, yo sé que los va a terminar destruyendo. Esa es la idea. Los va a terminar destruyendo. Pasemos al Yeezy, con todo. Al Yeezy, Yeezy, Yeezy. Sí. A ver, déjeme bajar esto. Porque es que esta caja me está estorbando. Oh, shit. Ah, mi dedo. Ah, ah, ah. Listo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué creen que es? Ángel está preguntando que cuándo un boxing de los Wells Bonner. Mañana. Mañana va a haber stream por la noche, como todos los jueves. A las, probablemente como a las 9 p.m. empieza el stream mañana. Empieza el stream mañana. No, ya todos saben qué es. Fucking spoilers. Fucking spoilers. Es que yo ya se los había dicho, ¿no? Es que yo ya se los había dicho. Sí, ya se vio. Ya se vio. Ahí está. El Quantum Boost. No recordaba lo gigantescas que eran las cajas de Yeezy, ¿eh? No lo recordaba. Está muy grande. Muy, muy grande esta caja. Ni siquiera puedo abrirla aquí en mis manos. Se complica. Tengo que poner el brazo completo. Y es uno de los mejores colores de los Yeezy Quantum que está sumamente infravalorado. Los Yeezy Quantum Barium. ¡Dios mío! Este color me fascina. Porque le da a la silueta una estética como utilitaria, militar, por el color oliva. Y creo que queda muy bien con el color de media suela. Así con el color como lechita, con el boost visible. Y luego la suela cremita, un poquito añejada. Déjenme quitar la caja para mostrárselos bien. Pero, ¿cómo extrañaba tener un Yeezy Quantum? Porque hace unos meses vendí mis monocarbon, que es verdad, un color muy bonito. Pero prefiero, prefiero estos Barium. Sobre todo porque es de los pocos colores de los Yeezy Quantum que vienen en tonalidades oscuras. Porque sí, están los Onix. Pero aparte de eso, no hay muchos más. O sea, están los Barium Onix y alguno más por ahí. Que si los Teal Blue, se llaman Teal Blue, también son medio oscuros. Pero yo prefiero estos. Yo prefiero los Barium. Y se los dije la otra vez. Es un par que yo compré cuando se lanzó. Me terminó saliendo muy, muy caro. Porque mi primo me los envió desde Canadá a México. El envío salió costoso. Pagué importación. Terminé pagando como 8 mil pesos por ellos. No quería venderlos. Pero como me salieron tan caros, necesitaba venderlos. Y es un colorway de los Yeezy Quantum que siempre he querido volver a comprar. Y me gusta tener solo este color de los Quantum. Porque es verdad que el color original está muy bonito. Que son los Quantum Quantum, los que vimos en Chicago. Es verdad que hay otros colores que están hermosos. Pero yo creo que este es probablemente el más infravalorado. Es el que casi no se ve. El que pocas personas conocen. Y es de los mejores. Es el segundo colorway que se lanzó de los Yeezy Quantum. Justamente después de los Quantum Quantum. Y es un par que también usó bastante Kanye. Si ustedes, por ejemplo, buscan Kanye West, Elon Musk. Pueden ver a Kanye usando estos Yeezy Quantum Barium. La época cuando Kanye usó este sneaker. Fue más que todo cuando estaba lanzándose para la presidencia. Cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos. No sé si recuerdan también esas escenas cuando se puso a hablar del aborto. Con un chaleco antibalas y se puso a llorar. Ahí traía también unos Yeezy Quantum Barium. Y bueno, lo comento porque también son momentos históricos relevantes. De este colorway en específico. Porque al final, pues, coño. Es importante que un Yeezy lo use Kanye. Porque obviamente son sus diseños de cierta forma. O por lo menos él todos los aprueba. Y él también es el que le da esa influencia. Y toda esa carga cultural. Que si buscamos Kanye West. Elon Musk. Miren la foto. Aquí está. Aquí está. Literalmente Kanye usando por aquí los Yeezy Quantum Barium. Y Elon Musk está usando los Yeezy 500 High Slate. Que es el color original. Miren qué bien se ven los Quantum Barium en pie. El outfit de Kanye no me gusta en general. O sea, yo creo que la jacket naranja con la playera estilo camuflaje militar. Y los pantalones de cuero. Se ve extraña la combinación. Pero si solo miran los pantalones con el sneaker. Me gustan mucho cómo se ven los Barium. Me gustan mucho. Y son mi estilo, coño. Porque aparte, es un sneaker que cuando lo ves desde arriba. Tiene una vista muy bonita. Muy futurista. Sobre todo con el exoesqueleto de la silueta. Miren eso. De verdad me gusta mucho esta vista. Y al final es lo que ves cuando los usas. Es literalmente lo que ves cuando los usas. El único problema que tienen los Yeezy Quantum. Es que es un par que siento que no tiene el mejor ajuste. Y por esto no son tan cómodos como deberían. O sea, porque si lo son. Al final tienen boost. Lo pueden ver acá abajo. Que aquí también es visible. Pero como que tu pie se mueve adentro del sneaker. Es raro. Es curioso. Y por cierto, creo que la gamusa que traen los Barium es de la más bonita de entre todos los Yeezy Quantum. Esta gamusa que traen en el Toe Box se ve mucho mejor que la de los Quantum originales. Se ve mejor que la de otros Colorways. Y es extraño. Esto no debe ser gamusa. Sí, esto es sintético. Pero se ve mejor. Por el color, creo yo. Creo que solo por el color y quizá por el acabado que tiene. Que me estoy laggeando un poquito. Quién sabe por qué. Pero ahí está. Por el color que tiene. Pareciera ser gamusa real. Y eso les da una estética muy bonita a estos Yeezy Quantum. ¿Qué les parecen? ¿Qué valoración le dan a este sneaker? ¿Qué valoración le dan a estos Quantum Barium? Muy clean. Muy futuristas. Modernos. Hermosos. Hermosos. Qué sexys, ¿no? Wow. Y por cierto, me vinieron con un control de calidad impecable. Se estarán preguntando cuánto me costaron estos Barium. Me salieron muy baratos. Muy baratos. Creo que fueron 3,100 pesos. 3,100 pesos por este sneaker. No puede ser que estén tan baratos. Porque el retail de este par es de 260 dólares o de 5,500, 5,500, 5,800 pesos. Eso era lo que costaban en México cuando se lanzaban. Y fuck, en 3,000 lo estás comprando prácticamente a mitad de precio. Siendo un sneaker muy bonito. Muy, muy bonito. Saben que es de mis siluetas favoritas de Yeezy y en este color tenía que volver a comprarlos. Los necesitaba de nuevo. Con todo. Wey, mis Quantum Basketball me salió en 3,000 con el envío. Estuvo muy barato también. Muy, muy barato. Es que, de verdad, muchos colores de los Yeezy Quantum están muy accesibles. Y siento que están infravalorados. Porque son un buen par de tenis. Oye, papu, ¿ya viste lo de Rockstar Games y el próximo GTA? Sí, al parecer van a anunciar o van a sacar un tráiler de Grand Theft Auto 6 para diciembre. Cuando salga Grand Theft Auto 6, yo no voy a hacer más nada más que jugar Grand Theft Auto 6 en stream. O sea, porque, a ver, yo les he dicho ya unas cuantas veces de, por ejemplo, Diablo 4. Yo les dije, quiero jugar Diablo 4 en stream. El día que salió fue el lanzamiento de Yeezy Day. Se complicó. No podía jugarlo. Lo jugué días después. Lo terminé pasando. Y ya después no lo jugué más, ¿no? FIFA, por ejemplo. FIFA lo hemos estado jugando bastante en stream. Pero igual también lo he estado jugando off stream. Alexis dice, eso dijiste del FIFA. Lo hemos streameado bastante, ¿eh? Lo hemos streameado bastante. Tampoco es como que, coño, FIFA lo hemos estado jugando muy de vez en cuando. O sea, realmente no. Cuando puedo jugar, usualmente lo juego con ustedes. Muy de vez en cuando agarro y me pongo a jugar ciertos partidos off stream. También porque quiero como tryhardearle, ¿no? De que quiero sacar la máxima cantidad de monedas y ya está. Pero tampoco es tan divertido verme jugar squad battles, por ejemplo. Porque el fin de semana pasado me jugué squad battles, que es contra la computadora. Y ese día recuerdo que estuve más que todo conversando con Juni y su hermana. Que realmente enfocándome en el juego. Así que, así que no. Pero bueno, la cuestión es que Grand Theft Auto 6 es para jugarlo 24-7 sin dormir como 3 días, literalmente. Jugarlo acá full stream. Pasarnos la historia. Jugar la versión online. O sea, ese juego va a estar impresionante. Yo creo que no hay ningún juego que hypee más que Grand Theft Auto. Es que no existe. Junto con World of Warcraft Classic, lo que van a lanzar ahorita. Eso también. Que eso lo vamos a jugar ahorita en stream. Pero, pero fuck. Creo que no hay ningún juego que hypee más que ese. Que por cierto, Diego estaba preguntándose unos momentos que si esto del talón no molesta. Eh, honestamente, a mí nunca me ha molestado esto en el talón de los Yeezy Quantum. ¿Alguno de ustedes sí? ¿Alguno de ustedes esto les ha molestado? A mí nunca, nunca, nunca me ha molestado esto. Nunca, nunca. Es verdad que los Yeezy Quantum podrían tener como más acolchado. Por eso la versión básquetbol me gusta. Estos no se sienten tan acolchados por dentro. Pero a mí no me suele molestar. Vamos a jugar un Fifita. Vamos a jugarnos un partido. Son las 11 y 11 ya para dormirme. Porque traigo sueño. De verdad traigo sueño. Y tengo que despertar tempranito. Había algo más que quería comentarles. Vienen unos Converse Weapon de Casina. ¿Saben los Air Max 1 Casina que se lanzaron hace ya como un año? Pues vienen unos Weapon. Últimamente Converse ha estado impulsando un poquito esta silueta. Están interesantes. Y viene una colaboración de Golf One con Converse que es de ID. Es de Converse ID. Donde tú puedes personalizar tu Converse Pro. No, estos no son los Pro. Son los One Star. Puedes customizar, personalizar tus Converse One Star con detalles colaborativos de Tyler The Creator o de Golf One. Entonces puedes hacer múltiples versiones. Aquí puedes colocarle esto que dice Golf One en un color muy clean. Puedes hacer esto. Pero está bonito esto, ¿no? Está bonito que puedas hacer como tu versión de Tyler The Creator, pero a tu estilo. Esto va a salir en Converse ¿cuándo? El 10 de noviembre. Qué montón de sneakers se lanzan el 10 de noviembre, ¿eh? Y si quiero customizar uno ahora mismo. Uy, miren estos marroncitos con azul, ¿eh? Colores muy Tyler The Creator. Esto no llega a México, lamentablemente, porque son de estas colecciones que solo lo puedes customizar en la página de Converse Estados Unidos. Estos son los logos que puedes poner. Fuck, me encanta la estrellita con la carita debajo, ¿eh? Está el que dice Golf. Este otro que dice Golf con la estrellita. Este otro. Este que dice el Golf One que atrás. Y luego este que es como monograma. Me gusta este. O este. O este. Vamos a quedarnos con este. Vamos a personalizarlo rápido a ver qué tal nos queda. Upper Lateral. Estos son los colores. Uh. Yo creo que me lanzaría uno marrón, por eso lo elegí. A ver. Oh, y podría ser con el Rosita. Ah, me lo voy a lanzar así, ¿eh? Oh, shit. No, pero no me gusta que sean como tan asimétricos. Así. Oh. ¿Y la lengua? La lengua en marrón. Tiene que ser en marrón. Detalle atrás. Podría ser en azulito. No, lo dejo en rosa. Me gusta más en Rosita. Laces. ¿Solo negras o cremita? Coño, eso es un fallo. Vamos a dejarlo en cremita. La media suela negra o cremita, cremita. La línea de la media suela me gusta en azul. Ah, le podemos poner un print en la media suela. Me gusta este. Anti-Golf Boys. En negro. Para que resalte, ¿está bien? Para que se vea distinto el típico One Star. Y ya. Este sería mi Converse de Tyler The Creator. Color muy clean, muy lindo. Así como si fuesen los Stussy. Nada mal. Y bueno, ahí pueden hacer su versión en la página de Converse. Y no necesariamente tienen que comprar, ¿no? Lo pueden hacer también por diversión. Para que lo personalicen a su gusto. Acabo de poner una puja por unos Yeezy Wave Runner, pero tengo duda con la talla. Ya soy 9 en Jordan 1 y me quedan con espacio. En los Yeezy debería subir media talla. Yes. En los Wave Runner sí debería subir media talla. Sube media talla. O sea, si eres 9 US en Jordan 1, lánzate en 9.5 US los Yeezy 700. Y así deberían quedarte bien a pesar de que los Jordan 1 te queden con un poquito de espacio. ¿Lor, los New Balance 2002 R vienen a la talla o hay que subir media? Si tienes pie ancho, sube media talla. Si tienes pie delgado o medio, lánzate a la talla. Porque vienen un poquito... Vienen normales. O sea, cuando me refiero a que vienen normales es que no vienen tan reducidos. Y yo creo que a la talla es mejor porque después con el tiempo se te termina como moviendo el pie dentro del sneaker. Te queda como flojo. Por cierto, se me había pasado a hablar de los Zamba Sporting Rich. Se me había pasado a hablar de los Zamba Sporting Rich. Importantísimo. Importantísimo porque ya los tenemos cargados en Adidas. Y creo que van a salir el 10 de noviembre. Yes. El 10 de noviembre. Miren, aquí están. Son tres pares. Tenemos estos dos Zamba y luego los Stan Smith. Y aquí están los NM10C1 que les decía de Neighborhood. Están muy caros estos NM10C1. No entiendo por qué Adidas tiene NM10C1 a descuento como en 1,800 pesos. Pero después te lanza una colaboración con una marca japonesa. Y te lo lanza en 5,500 cuando realmente no cambia nada el diseño. O sea, el Primey tiene estos como dientes que ya hemos visto en otras colaboraciones de Neighborhood. La media suela suela es mate en negro. Sí, el control de calidad podría ser ligeramente mejor. Pero fuck, no tiene sentido. No tiene sentido que sean tan caros. No, no lo entiendo. Esto no lo entiendo. Es más que todo para los fans de Neighborhood. Estos Stan Smith de Sporty & Rich no me gustan. No me gusta que sean de canvas con el logo acá, el trifolio en el lateral. Es tan clean, pero de verdad no me gustan nada. Creo que es de los peores Stan Smith en colaboración que he visto en los últimos años. Pero luego los samba de Sporty & Rich son un básico. Son un poco aburridos, honestamente. Son muy simples. O sea, es literalmente un adidas samba blanco con algún colorcito que se ve clean y con una calidad superior. Media suela suela también en un color distinto, en una tonalidad goma. Pero están muy chéveres porque no pueden fallar. Es difícil que este par no te guste. Porque es el samba en su forma original con mejor calidad y algunos detalles colaborativos. Entonces se ven bien. Y algo que me encantó de este sneaker. Antes de decirlo, vamos a echar para atrás. Yo cuando vi esta colaboración dije, ah, X. Me da completamente igual. Me parece un poco aburrida. Me parece que deberían ya sacar otras cosas. Porque ya hemos visto múltiples colores de los samba Sporty & Rich. Pero lo que me encantó, lo que cambió mi parecer, lo que cambió mi forma de pensar en cuanto a este sneaker es el precio. ¿Vieron el precio? ¿Vieron el precio? Adidas los trajo un precio increíble. Literalmente esto te cuesta una adidas samba y en el release. Y así deberían ser las colaboraciones. Estos son los precios que deberíamos tener en las colaboraciones. De verdad. Y yo creo que eso traería un poco el hype de vuelta. ¿No creen? Que un yen en el release te cueste lo mismo que la colaboración. Y que al final, pues obviamente todos prefieran comprar la colaboración. Porque viene con mejor calidad. Viene con más detalles. Te ofrece más por lo que pagas. Yo creo que así debería ser. Están bastante baratos. Bastante baratos. Estos se agotan seguro. 100% por el precio. Claro. Es que si te lo ponen en 3.500 pesos no se agota ni de vaina. Pero te lo ponen en 2.400 y se va. Y yo voy a participar. A pesar de que no los quería. Pero por este precio es que no los puedo dejar pasar. Porque es literalmente un samba súper clean. En un color bonito. Que sí es verdad que estos vinos no me gustan tanto como los amarillos. Pero los amarillos están sensuales, coño. Bueno, en realidad los dos están cool. Porque lo pienso y creo que en pie los vinos también se van a ver bien, coño. También se van a ver bien. Yo he tenido ya unos samba de Sporting Rich. Yo tuve los blancos con verde. Literalmente como estos. Pero en vez de tener las franjas en amarillo, lo tenían en verde. Y la calidad de este sneaker es increíble. Pero de verdad, para mí así deberían ser las colaboraciones. Y por ejemplo, cuando sale un NM10C1 como este de Neighborhood. Debería costar lo mismo que un General Release. Y para mí ahí estaría el atractivo de la colaboración. De que te cuesta lo mismo que un GR de los NM10C1. Pero viene con la caja de edición especial de Neighborhood. Con su diseño en el Prime Knit. Con la media suela a suela a mate. Con sus logos en la media suela. Marca japonesa. O sea, cool. Cool, coño. ¿Qué prefiero? El General Release son los de Neighborhood. Me lanzo los de Neighborhood. Porque me gusta la marca. Me gusta lo que hacen. Yo ya he visto ciertas prendas de Neighborhood en persona. Tengo una pieza de Neighborhood. Coño, me gustaría. Pero estos precios no tienen sentido. Y yo creo que en eso es lo que están fallando actualmente las marcas. En eso es lo que están fallando las marcas. En lanzar, por ejemplo, un Nike Air Force One Meet of Wight en $4,799. Cuando podrías venderlo en $3,600. En $3,400. Que se acerque lo máximo posible a un Air Force One General Release. No puede costar lo mismo por la calidad. Lo entiendo. Porque la calidad de este par es muy buena. En comparación con un Air Force One que consigues en tienda que se siente muy plástico. Pero, coño. Eso le daría muchísimo atractivo a esta colaboración. Y a todas. A pesar de que ya estemos un poco saturados de ellas. Y, a ver. Me incluyo. Yo no estoy tan cansado de las colaboraciones. Pero yo creo que el mercado sí lo está. Yo por lo menos no estoy tan cansado. A mí me gusta que cada vez haya más colaboraciones. Y a más diseñadores les den oportunidades de crear. Creo que eso es muy cool. Y que haya mucha variedad. Eso está bueno. Pero. Deberían bajar sus precios las marcas. Deberían bajar sus precios. En general. En todas las colaboraciones. Y creo que el mejor ejemplo son estos Sporty & Rich. Cambian los ojos con lo que los miras. Solo por el precio. Literalmente. Entonces, voy a lanzarme estos Samba Sporty & Rich. Voy a participar por los dos colores. Porque los dos me agradan. Me gustan un poquito más los amarillos. Creo que los usaría más. Creo que en un outfit se verían mejor. Honestamente. Pero ambos están buenos. Y vienen para el 10 de noviembre. Ya está la rifa. Iba a decir rifa. Pero realmente no es rifa. Van a salir el 10 de noviembre. Creo que a las 10 de la mañana. Igual vamos a checarlo. Igual vamos a checarlo de una vez. Por cierto. Hay alguien que me está. Que me está subiendo pujas. Hay alguien que me está subiendo pujas. Seguramente es por el stream. Seguramente es por el stream. Coño de la madre. Coño de la madre. Güey. ¿Cuántos Samba tendrás? ¿Como 10? No. No. A ver. Si me quedo con dos de Wells Bonner. Voy a tener cuatro más uno de Human Race. Y ya. O sea. Y tendría cinco con los de Sporty & Rich. O sea. No. Tampoco son tantos. O sea. Para ser una de mis siluetas favoritas. Tampoco es como que coño. Qué barbaridad. O sea. Está bien. Además. Es un par que yo uso mucho. Por eso. A mí no me duele tener cinco pares de Samba. Porque yo sé que todos los voy a usar. Los de Wells Bonner los he usado ya. Y los uso bastante. Los de Human Race. No. Porque no sé si quedarme con el Rosa. Estos de Sporty & Rich los usaría muchísimo. Luego. Los. Los. Los nuevos de Wells Bonner. Sobre todo los negros. Los voy a usar un montón. Entonces. Creo que todos esos valen la pena. Lord. Checa mi versión de los Olives de Travis. Envíe las fotos al grupo. Y dime. Dime qué cambiarías. A ver. Tu Holif de Travis. Pero en dónde. No. No veo nada al respecto. No veo nada al respecto. No veo. No veo nada. Pero bueno. Ya saben. 10 de noviembre sale este sneaker. Sexy. Cinco pares de Samba. Y cinco de Gazelle. Sí. Y también quiero Superstar. Y todo eso. Me gustan mucho estas siluetas clásicas. De Adidas. Me encantan. Lord. Comprarás solo los Jordan 5 Mamani y Negros. Es correcto. No voy a comprar los. Los. Los cremita. O los blanquitos. O los. O los gris. No sé qué color son. Pero son más que todo como gris. O blanquitos. ¿No? Esos. Los voy a dejar pasar por el momento. Y quizá podría después. Comprarlos en reventa. Si es que terminan estando en The Rittal. Ahí lo consideraría. El color Dawn. Exactamente. Ese color Dawn. Digo Dawn como si fuese. El señor Dawn. Julián. No, no, no. Dawn. El color Dawn. El color Dawn. Lo compraría después en reventa. Si termina estando barato. Si no. Pues lo dejo pasar. Porque quiero los negros. Fuck. Ya me estoy poniendo cómodo en la silla. Ya me estoy poniendo cómodo en la silla. Ya tardaron mis Huckleball. Bastante. 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 Fuck. Quiero jugar FIFA. Pero ya es muy tarde. Chicos. Chicas y chicos. Chicas y chicos. Vámonos. Vámonos. De verdad. O sea. Quiero jugar. Pero. Entiéndanme. Los últimos tres días he dormido. Cinco horas. Necesito dormir. O sea. Ya. Ya me está. Ya me está pegando el sueño. Mañana le damos. Mañana le damos. Coño. Estoy muriendo. Mañana le damos. Recuerden que mañana vamos a hacer un boxing de los Wells Bonner. Entonces nos vemos mañana por acá en Twitch. Al igual que hoy. Coño. Nos vemos mañana tipo 9 pm. Y coño. Hacemos un boxing de los Wells Bonner. Y jugamos FIFA. O sea. Porque igual. Ya hoy hablamos de bastantes cositas. Y mejor le damos tomorrow. Ya un poco más descansado. Sí. Pero igual Jun. No es. Es temprano. Entonces nos da chance de regresar para hacer el stream. Sí. Pero sí da chance. Mierda. Dios mío. Dios mío. Hasta mañana que descanses. Gracias. Coño. Gracias. Gracias. Igual ustedes descansen. Tengan una bonita noche. Voy a dejar el stream subido para que lo vean completo. Para los que no pudieron estar desde el principio. Los Samba de Wells Bonner vienen a la talla. Full a la talla. Full a la talla. Full a la talla. Lord. Me doy la bienvenida al canal. Ya que no me la diste tú. Se me cayó un héroe. Dice Alan. Alan. Bienvenido. Coño. No puedo leer todos los mensajes. No te lo puedes tomar personal. Pero qué bueno verte por acá. Qué bueno que estás acá acompañándome en el stream. Y bueno. Les deseo una bonita noche a todos. Tanto a Alan. Como al Rojita. Haka. Crisali. Chipotle. Don Trillion. Zombie. Y a todos. A todos. Tampoco los voy a nombrar a todos. Porque si no vamos hasta aquí cinco minutos más. Y me voy a quedar así. Dios mío. Checa los mensajes de Instagram. Tan giro. No puedo. No tengo energía. Ahorita. En un rato. Mañana. Mañana lo reviso. Mañana lo reviso. Mañana jugamos y me invitas. Si va. Para meterte. Meterte el pipí. En FIFA. Estoy jugando bien. O sea. Porque además el equipo. El equipo que armamos. Ya me está empezando a funcionar. Ya estoy. Ya estoy sabiendo manejarlo. Así que. Jaffo. Te voy a. Te voy a destruir. Mañana. ¿Qué tal loro? Hoy me llegaron las Timberland por OVO. Y me llegaron con el logo. Como despintado. Con rozaduras en la pintura. ¿Por qué crees que será? ¿O qué crees por qué será? Puede que los vendan reacondicionados. No sé. Me extraño mucho. Puede que sea un problema de control de calidad. Realmente. Sneakers reacondicionados. Como que ese término no existe. O está usado. O no está usado. Ya está. Pero. A veces son problemas de control de calidad. Donde vienen con algún. Problemita. Algún detalle. Chicas y chicos. Vámonos. Descansemos. Les quiero mucho. Y nos vemos. Hasta la proximini. Bye. Fuck. Se lo juro. Me quedo un minuto más. Y me quedo dormido. Literalmente. Streameando. Estaría bueno hacer eso un día. ¿No? Quedar más así dormido en el stream. Me quedo dormidísimo. Y que alguien me despierte con unos bits. O algo. Por cierto. Les tengo una sorpresa para el lunes de la semana que viene. Les tengo una sorpresa para el stream del lunes. No les voy a decir qué es. No les voy a spoilear. Pero va a estar bueno. Descansen. Les quiero. Bye.